Guillermo Álvarez Cuevas, más conocido como Billy Álvarez. Fue presidente de Cruz Azul y de la dirección general de la cooperativa La Cruz Azul desde 1988. Antes de Billy, Joel Luis Becerril tomó el mando de la máquina donde consiguió el bicampeonato de liga. Los logros de Billy al frente de la máquina. Campeonato de Copa México en 1996-1997, la última en su anterior formato y antes de que se retomara en el año 2012. Consiguió la octava liga en el año de 1997 al derrotar a León. También consiguió títulos internacionales. Ganó tres campeonatos de la Liga de Campeones de la CONCACAF. El primer título lo conseguiría en 1996 tras una goleada histórica de 11-0 contra el equipo de Seattle. Y sería el cuarto trofeo de la CONCACAF en las vitrinas azules. El segundo lo conseguiría un año después, tras vencer en la final a L.A. Galaxy con un marcador de 5-3. Los goles fueron anotados por Johan Rodríguez, Héctor Adomaitis, Benjamín Galindo y el doblete de Carlos Hermosillo. Cruz Azul obtendría su quinto título de Liga de Campeones de la CONCACAF. El último fue en la temporada 2013-2014, cuando empataron con Toluca 1-1. Lo que le daría la victoria a la máquina sería el gol de visitante. El anotador del encuentro sería Mariano, el tanque pavone. Con esto la máquina llegaría a 6 títulos de la CONCACAF y ser de los equipos más ganadores de ese torneo. También ganó la Copa MX en la clausura 2013, al mando de Guillermo Vázquez. Cruz Azul vencería a Atlante en tanda de penales. En 2018 también se conseguiría otra Copa MX al mando de Pedro Caicino. La final se jugó en el estadio BBVA frente a Monterrey. Los celestes conseguirían coronarse al derrotar a los rayados 2-0 con anotaciones de Elías Hernández y Martín Cauterucho. En este año 2020, Billy Álvarez dejaría el mando de la máquina tras 32 años fungiendo como presidente de Cruz Azul y de la Dirección General de la Cooperativa La Cruz Azul. ¿Por qué renunció Billy Álvarez? Guillermo Álvarez Cuevas presentó su renuncia a la presidencia de Cruz Azul y también de la Dirección General de la Cooperativa La Cruz Azul, debido a las acusaciones sobre delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Interpol lanzó una emisión de ficha roja sobre Billy Álvarez por los mismos cargos y es buscado en 195 países. La PGR solicitó lo mismo porque se desconoce su paradero.